Siempre llegaremos cambiando, ¿dónde si no? ¡Michael! Amigando y guarachando, papá ¿Tú qué decías, que yo? ¿Qué no? ¡Ay, Dios, chico! ¿Tú qué decías, que yo? ¡Ay, Dios, chico! ¿Tú qué decías, cómo va? ¡Mírame! ¿Tú qué decías, qué claro? Arriba, ¿qué tengo? Esta vez diferente, desde 23 y M Díselo a Arlenis Vamos, vamos, vamos Ritmo que viene de Cuba Corre con son pa' bailar Con cadencia y sabrosura De vista tropical Con sentimiento y manana Cuestiones del corazón Rojo frente a tu ventana Es lo que te brito yo Vengo de allí De donde vino el sinsonte Yo soy aquella del monte Que canta y canta Cuidao, cuidao Cuidao, 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 cuidadito Cuidao, cuidao Arlenis y Michael Blanco Que es 20 años más rico Cuidao, cuidao Que la fiesta ya está andando Y todo el mundo está gozando Cuidao, cuidao Con vestirte siempre La gente está celebrando Y que llegó Mónica Mesa Así que aplícasela Áplica de la mierda Ay, panle música cubana Mira que eso se respeta Áplica de la mierda Y si no te hace caso Le retira la tarjeta Áplica de la mierda Áplica de la mierda Ay, déjalo en la calle Papá Áplica de la mierda Yo te la voy a aplicar Mi casa no entra más Se va, se va El 2015 se va, se va Ay, Dios Que te traiga muchas cosas buenas Y mucha felicidad Áplica de la mierda ¡Ole! ¡Ay, Dios! Áplica de la mierda Áplica de la mierda Áplica de la mierda Pintor, un, dos, tres, diez Nene, ¿quién te dijo que yo tengo dudas? Luna ¿Duda de qué? Duda ninguna Manzanares Mami, pega la luna Esa cosita es tuya ¿Quién fue el que te dijo Que tu mami tiene dudas? Si yo estoy más que segura ¡Copera! Oye ¡Copera! 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 Si yo me llamo Luna ¡Mas a nadie! ¡Copera! ¡Copera! No le hagas caso ¡Copera! ¡Baja gente! ¡Copera! 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 No le hagas caso a lo que brinda Tiene por ahí No le hagas caso a la gente ¡Tú sabes cómo son! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¡Tú sabes cómo son! ¡Troncones! ¡Tú sabes cómo son! ¡Tú sabes cómo son! ¡Tú sabes cómo son! ¡Tú sabes cómo son! Permiso ahí Ya mira cómo vengo Barriendo con todo lo malo en mi vida 23 y M ¡Felicidades! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vengo amando los caminos! ¡Con todos mis amigos! ¡Limpiando con todo! ¡Limpiando con todo! ¡Ay chico! ¡Pero no me dijiste que esto venía! ¡Coge tu mambo! ¡Felicidades! ¡Pégate! ¡Pégate! Anda pégate Pégate a mi sabor, pégate a mi mundo Mira qué sentimiento profundo, yo lo traigo para ti Vengo como, vengo huarachando y sin freno Anda, pégate, arranque y ve, dale conmigo tu ve ¡Se acabó! ¡No, no, no, Lani! Recogí y vete, con la puerta que viniste Por eso misma te fuiste, a este mundo vine sola Y solo me voy a ir, mira, tú no eras tan importante Papito, recóngelos guantes, vaya tú Recogí y vete, ¿de dónde viniste? Recogí y vete, Michael Blanco y Arlevi, 23 y N Celebrando Recogí y vete, el fin de año Recogí y vete, dímelo tú Recogí y vete, recogí ¡Mónica! La mesa está servida Ay, ya tú no tienes el mando, tú no hagas el mojón Ay, ya pasó tu carnaval, tú sabes cómo me pongo Si yo soy original Te sigo, Mónica Otra vez luna, desde 23 y N ¡Feliz año que viene! ¡Vamos! Lo que está pa' mí Lo que está pa' mí A mí nadie me lo agita Permiso Que llegó la señorita ¿Y quién me lo va a quitar? ¿Quién me lo va a quitar? Quita, quita, échate pa' allá ¿Quién me lo va a quitar? Jorobita, jorobita ¿Quién me lo va a quitar? Lo que se da no se quita ¿Quién me lo va a quitar? Igualito 2015 ya la máquina se da Se va Me lo dijo el mamá Se va Que el año que viene verás Se va Cerrado Se va Ay, cancao Se va Él dijo que todo está perdido Sí Yo vengo a traerte esta canción Dímelo, Michael Que te lo diga yo Sí Habla tú Yo tengo una cosa más unida Que te lo diga Dermaris Dermaris De Cuba, Mara, adentro Fue sin nada que me inspira Con una misión astral Que me ha sido concedida Decirle al mundo entero Que salió fuerza divina Femenina, intuitiva Que andaba tiempos con días Mira, despidiendo el 2015 Con toda esta gente linda En 23 y M Con toda esta diva Amiga mía Ay, Edith Tú sí que eres divina Amiga mía ¡Agua! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira! ¡Ay, quién te lo va a quitar! Que eso es tuyo Nada más Che, mulatona ¿Quién me lo va a quitar? Hay una pila de tita Celebrando el fin de año ¿Quién me lo va a quitar? La gente en su casa Le deseamos cosas buenas ¿Quién me lo va a quitar? Májalo pa' arriba Que yo la osagera ¿Quién me lo va a quitar? Oye, pero que quien ¿Quién me lo va a quitar? ¡Se va! Pero bien otro mejor ¡Se va! Mano pa' arriba Mi gente ¡Se va! Los que están en el estudio ¡Se va! Y los que están en su casa ¡Se va! Mano pa' arriba ¡Agua! ¡Se va! ¡Ahora se fue! ¡Se fue! ¿Y qué? ¡San, San Mayor! ¡De Pelinidad y Ami! ¡Felicidades! Ahí nomás Pero el Salvador Pero el Salvador Mejor andar con él y más sola ¡Toma, toma, toma, toma! Pero el Salvador Pero el Salvador